Buenas amigos, bienvenidos. Continuamos con los pedidos y en esta ocasión Mario Gotze, este media punta proveniente del Borussia Dortmund al Bayern Munich. Es un teutón de 20 años, con 1 metro 71 centímetros de estatura, 64 kilogramos de peso, diestro y una valoración general de 81, destacando en las opciones generales por su velocidad. Es, aparte, volante por las dos bandas. Tiene características de haz del slalom, volea voladora, autopase y sombrero. En su paleta de habilidades destaca por su velocidad de regate, velocidad punta, resistencia, actitud ofensiva, ataque, habilidad de regate, precisión de pase corto, precisión de pase largo, control del balón y fuerza explosiva. Marito Gotze, el número 19 de este Bayern Munich de Pep Guardiola. Buen jugador, joven. Le queda mucho por crecer todavía. Y en indumentaria vemos que tiene unas Nike Mercurial Explosive Speed. Bello botines. Kanka Light hace ser el material y Neptune Blue, Type Pool Blue. Los colores. Y como animaciones, Gotze, muchachos, para el regate tiene la número 3. Así corre Marito. Y todas las demás, las que trae por defecto este Pro Evolution Soccer 2013, más PC Beat 5.1, amigos. Ahí estaba entonces la revisión a pedido de Mario Gotze. Bien, un poquito de paciencia con los pedidos nomás, que ya se vienen todos amigos. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo videíto. Que estén super. Chau chau.